De los que hablo no entiendo, ¿no? Lo que entiendo es que hace hoy, hace 107 días que Damián está preso y nadie tiene en consideración porque para Damián los jueces es 28,57, barra 19 Se tendrían que haber preocupado pero esto evidentemente es una papa caliente que les quema a todos porque no saben lo que hacer porque se tomó estado público por todo el país y pasó la frontera Les quema las manos, lamentablemente como ciudadano del país no como Damián, el padre de Damián Esto me da asco, asco me da Pero bueno, libertad